Autoridades y habitantes de la Ciudad de México celebraron el miércoles la puesta en marcha de la primera de nueve unidades chinas de tren ligero encaminadas a fortalecer el transporte público en el sur de la capital mexicana. En la presentación de la unidad, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, explicó que ésta ya realizó todo el periodo de pruebas para que pueda ser usada con seguridad por los habitantes de la ciudad. El próximo mes vienen en camino dos trenes más y luego van a llegar de dos en dos hasta completar nueve trenes. Entonces, a los once trenes que ya se tienen, se suman nueve trenes más. O sea que pasaremos de once trenes en el año 2023 a veinte trenes en el año 2024. Es decir, va a ser muy buen año para el transporte público. La unidad recién estrenada fue nombrada Cecilia por los habitantes de alcaldías del sur de la capital mexicana en honor a Santa Cecilia Tepetlapa, un pueblo de la emblemática alcaldía de Xochimilco famosa por sus canales, chinampas y trajineras, vestigios vivientes del sistema de transporte creado por los aztecas. Batres refirió que los trenes de fabricación china van a representar mayor comodidad y más modernidad para quienes los utilizan. En gran medida, familias de ingresos bajos y moderados que residen en el sur de la Ciudad de México y necesitan transportarse diariamente al centro para trabajar. En tal sentido, el secretario de Movilidad de la Ciudad de México, Andrés Layuz, subrayó que las nuevas unidades, junto a otros cambios como la renovación de las vías, favorecen un tránsito más rápido y una experiencia más satisfactoria para los usuarios en cuanto a seguridad, comodidad y tiempos de espera y traslado. La encargada de negocios de la Embajada de China en México, Wang Huiyun, afirmó en el acto de presentación que la puesta en marcha de la primera de las nueve unidades chinas de tren ligero es una muestra de cómo las empresas chinas comparten su tecnología más reciente de transporte público con la parte mexicana. La empresa china CRRC Susu Locomotive Company Limited es líder en el campo de los ferrocarriles y el tránsito ferroviario y urbano en China. Además de las nueve unidades de tren ligero para el STE de la Ciudad de México, fabrica 29 trenes que cubrirán la línea 1 del metro de la capital mexicana, la más antigua de la red de la urbe y recientemente renovada por un consorcio de empresas que encabeza CRRC. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.